Primero de junio, la pregunta abrumadora. Y me dijo, hijo de hombre, ¿pueden revivir estos huesos? Ezequiel 37.3 He aquí que yo voy a abrir vuestros sepulcros, pueblo mío. 37.12 Cuando Dios quiere mostrarte lo que es la naturaleza humana separada de Él, te la muestra en ti mismo. Si el Espíritu de Dios te ha dado alguna vez una visión de lo que eres aparte de la gracia de Dios y solo lo hará cuando su Espíritu esté obrando en ti, entonces sabrás que en realidad no hay criminal en el mundo que llegue a ser tan perverso como tú mismo podrías serlo sin su gracia. Mi sepulcro ha sido abierto por Dios y yo sé que en mí esto es, en mi carne no more el bien. Romano 7.18 El Espíritu de Dios revela continuamente a sus hijos lo que es la naturaleza humana aparte de su gracia. Primero de junio El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Gracias por ver el video.